Ella dolida y yo enterado le digo olvídalo Se pasó a mi lado y la salida me ha señalado La sigo, voy tras de ella y con una botella me está esperando Ruedí ella para hoy olvidar el pasado Llegó la noche mujer y tu cuerpo pide aventura pero sin censura Oye DJ, vamos activa la bulla y que suba, suba porque Que locura, sube y sube la temperatura Aquí estamos ready pa' las travesuras Y echa en la casa, pon la ventana, vaya, vaya Que locura, sube y sube la temperatura Aquí estamos ready pa' las travesuras Y echa en la casa, pon la ventana, vaya, que locura Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, gota y en total se vio Y anda relajada, anda al millón Le dije conmigo olvidar y olvidó al que le falló y le mintió Cuépte, dale mami al pasado y le vete pa' carajo Respira profundo y perre hasta abajo Llegando la noche y vamos a lo que el destino nos trajo Pero, respira profundo y perre hasta abajo Cuépte, le damos yo contigo y a todas para la merrajo Cuando llegue la noche y vamos a lo que el destino nos trajo Y nos trajo pa' vacilar juntos Hoy y la fiesta prenderlo en fuego Y nos trajo pa' vacilar juntos Hoy y la fiesta prenderlo en fuego Que locura, sube y sube la temperatura Aquí estamos ready pa' las travesuras Y echa en la casa, pon la ventana, vaya, vaya Que locura, sube y sube la temperatura Aquí estamos ready pa' las travesuras Y echa en la casa, pon la ventana, vaya, que locura Que locura, hace un bailecito Que me provoca solo ver su figura Y eso me cura, poco a poquito Me besa la boca y susura Está loca, no, oh, oh, oh Está contenta y disfrutando Está loca, no, oh, oh, oh Está contenta y vacilando Hoy dime quién no ha vivido Quién no ha pasado Por un mal rato Un mal de amor Y mami, eso se olvida Tú y yo en el cuarto Y tú se quita mejor Está loca, no, oh, oh Está contenta y disfrutando Está loca, no, oh, oh Está contenta y vacilando Que locura, sube y sube la temperatura Aquí estamos ready pa' las travesuras Y echa en la casa, pon la ventana, vaya, vaya Que locura, sube y sube la temperatura Aquí estamos ready pa' las travesuras Y echa en la casa, pon la ventana, vaya, que locura Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Bote y en total se envió Y a tarea, 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 tarea Llegué conmigo a olvidar Olvidó al que le falló y le mintió ¡Oh, no, 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 no!